Hola, bienvenidos al tercer vídeo de esta serie. El día de hoy vamos a usar la herramienta de dibujo para nombrarla a diferentes lugares. Vamos a posicionar las notas y vamos a crear los usuarios y hojas de personaje para los jugadores. De momento solo agregaremos las notas de diario en blanco, de esta manera podrás adaptarla a tus necesidades. Muy bien, vamos a comenzar. Estos son los módulos que hemos usado hasta ahora. Todos los puedes instalar desde Foundry. Papel, GridScale, SimpleFog y TheFurnance. El único que no viene por default en Foundry es este de abajo que pone los compendios en español. La manera de instalarlo es simple. Te vas a la configuración módulos, instalar módulo y pones el link que vas a encontrar en la descripción del vídeo aquí y das instalación y sería todo. Ah sí, no olvides habilitarlo en tu mundo porque si no, no va a funcionar. Administrar módulos y lo habilitas. Guardar. Vamos a decidir cuánto va a valer cada hexágono. Hoy me gustaría que llegaran al templo al anochecer. Así es que cada hexágono debería de costarles una hora y media de viaje. Voy a agregar una nota aquí abajo para recordarlo. La herramienta de dibujo, texto, dibujo un cuadro, doble clic, texto y escribo. Cada hexágono igual 1.5 horas Solo para recordar. Actualizar, clic derecho Alternar y visibilidad Para que solo el DM lo vea Y con esto voy a recordar que cada hexágono les va a llevar una hora y media de viaje Ahora vamos a agregar una nota de texto Al pueblo Me voy a diario Voy a crear una carpeta que se va a llamar Villa De Toblen Y adentro, ya sea que le dé a esta pluma o crear una entrada Voy a agregarle una nota que diga Pueblo O Villa De Toblen Cerrar Se va a crear aquí adentro Lo voy a arrastrar sobre el pueblo Voy a cambiar el ícono Le voy a poner Village Actualizar Lo mismo para el templo Crea una carpeta nueva Se va a llamar Templo de la Muerte Crea una nota Templo de la Muerte Se va a llamar 00. Templo de la Muerte Lo arrastro Y te va a hacer ruinas Guardar Ya nos quedó Ahora si revisamos los hexágonos con la regla Vamos a dar cuenta que cada uno mide 5 pies Voy a checar el reglamento Cuanto puedes viajar en un día Eso está en movimiento Según esto en un día puedes viajar 24 horas 24 millas Bueno 24 millas entre 5 4.8 Que el derecho a configurar Acá Le voy a poner millas En escala de rejilla Y le voy a poner 5 Para redondearlo Para que sea más fácil Ahí está Ahora cada rejilla va a valer 5 millas Otra opción sería ponerle el tiempo Voy a ponerle 1.5 horas Cada rejilla Va a valer 1.5 horas Muy bien Lo voy a dejar Por millas me gusta más 5 millas Guardar Muy bien Pasemos ahora al templo de la muerta Y lo primero sería Describir los lugares Funciona igual Herramienta de dibujo Texto Le doy arrastro Click y arrastro Doble clic Texto Se va a llamar 01.4 Es mucho mejor Si usamos El módulo Que ya lo deben de tener instalado Se llama TheFurnance Lo activo Y mejora La forma de crear textos Y algunas otras cosas De momento Creció Es mucho más grande Ahora vamos a ver la diferencia Ah, también te agrega este icono Que cuando está activado Puedes ver lo que ven tus jugadores Cuando está desactivado No Es conveniente cuando estás moviéndolos Porque a veces te estorpa Quieres moverlos Pero no sabes a dónde Voy a crear el texto Herramienta de dibujo Texto Y ahora me manda directamente Al contenido del texto Este va a ser el 01. Caballo Crear Ups, este es el 02 Selecciono 02 caballo Actualizar Este no está invisible Lo voy a poner invisible Así que para que sea mejor Voy a seleccionarlo Control C Control V Doble clic para editarlo Así van a quedar todos iguales Caballo Voy a hacer lo mismo con los demás Y ya está Voy a acomodar esto mejor Con Shift Para acomodarlo donde yo quiera Recuerden Lo vamos a poner acá Ya está Ahora Voy a crear las notas Pasé en el templo de la muerte Voy a irles creando Esto va a ser la 01 Punto Guardias El punto O más bien Los números al principio Es para que se ordenen A como yo quiero Si no le pongo el punto Se va a ordenar automáticamente En orden alfabético Y eso puede ser más difícil Localizarlos Este lo voy a arrastrar aquí Y ahora cuando lo necesite Es tan fácil como darle doble clic Para ver el contenido Lo mismo con los demás Ya está Ahora lo voy a arrastrar Donde van Muy bien La idea es poner la descripción aquí De los lugares Con todo lo que necesitas Para saber que tienes que hacer Por default Los jugadores no van a poder ver Las notas de diario Que rastremos en el mapa Si quisiéramos que las vieran Tendríamos que compartírselas Vamos a hacer eso Vamos a crear una tienda simple Vamos a ir a compendio Lo dice reglamento Aula de contenidos Equipo Equipo de aventurero Lo voy a abrir Y le voy a dar en importar Cierro, cierro Lo voy a arrastrar al mapa Le voy a cambiar el icono Y le vamos a poner Monedas Ok Te lo voy a dejar acá Muy bien Ahora Voy a darle clic derecho Configurar permisos Todos los jugadores Van a ser espectadores Van a poder verlo Guardar Y ya lo van a poder ver Vamos a aprovechar Y vamos a editarlo Clic izquierdo Editar Voy a borrar todo lo que no necesite Hasta aquí Y voy a borrar Lo que viene abajo también Guardar Ahora cuando un jugador Quiera comprar algo Va a poder darle Doble clic izquierdo Y arrastrar lo que quiera A su hoja de personaje Y le va a aparecer directamente Podemos hacer lo mismo Con las armas y las armaduras Ya quedó Lo arrastro Shift para acomodarlo Y hasta la tienda Armaduras Armas Equipo de aventurero Obviamente no se le descuente el oro Se lo tendrían que descontar manualmente Pero facilita mucho La compra de cosas Y ya dependerá de ti Que quieres incluir O excluir en la tienda Simplemente lo borras Al momento de compartirlo Y si no quieres que lo vean Pues tan fácil como Quitarle los permisos Ya no les va a aparecer O otra opción sería Usarlo esto Pero que ellos no puedan verlo Sería ninguno Para que no les aparezca En su hoja de personaje Nada de esto Y cuando quieras Abrir la tienda Simplemente le das clic En mostrar a los jugadores Y a ellos les va a aparecer la tienda Cuando la cierren Pues ya no van a poder accesar a ella Así tú vas a decir Cuando pueden o no comprar Ahora vamos a crear las hojas de personaje Vamos a la pestaña de personajes Uy Todo está desordenado Vamos a acomodarlo Quiero una carpeta Se va a llamar Monstruos Y voy a arrastrar los monstruos A la carpeta Ya no ocupo pruebas Así es que lo voy a eliminar Voy a eliminarlo acá también Aquí está Voy a crear personaje Lo voy a llamar Rodrigo Nada, Rodrigo no Barbie El bárbaro Voy a crear otro personaje Se va a llamar Robin Este personaje se va a llamar Michael Y Brenda Por ejemplo Crea una carpeta Para tener tu ordenador Jugadores Voy a poner un color Esta Está cómodo Y ahora voy a crear los usuarios Hay dos opciones En la pestaña de configuración Se llama Gestionar jugadores O con la tele escape Gestionar jugadores Voy a agregar lo nuevo Voy a agregar cuatro nuevos Que puedo ponerle el nombre Por ejemplo José Él Carlos Y Antonio Lo ideal es que tengan contraseña Así que le voy a poner una No sé 7, 8, 9 7, 8, 9 Pongan contraseñas más difíciles Nos siguen este ejemplo Todos van a ser jugadores En dado caso Quisiera que alguien Por ejemplo Pudiera abrir las puertas O pudiera dibujar Y los demás no Pues tendría que asignarle Uno de los roles Y configurarlo O si quisiera tener un Co De 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 dibujo móvil guardar lanzar y ahora ya nos van a aparecer los jugadores el momento de asignarle sus personajes con el derecho a configurar permisos antonio va a ser el dueño de barbie propietario dueño de brenda va a ser carlos el dueño de michael va a ser jose y el dueño de robin va a ser miguel ahora cuando inicie ya van a tener sus tokens vamos a probarlo escape, cerrar sesión, antonio y una contraseña y listo ahora estoy como el personaje de barbie y ya ya va a poder editarlo que por lo regular para que los personajes sea ese se hace arrastrando de los diferentes compendios como él es bárbaro pues tiene que arrastrar el de bárbaro se le va a agregar se le agregó lo voy a arrastrar otra vez bárbaro ahora sí y ya opcional puede editarlo y arrastrarlo aquí mismo dice que una hacha dos manos o cualquier arma de marcia vamos a coger la hacha dos manos de arrastro de arrastro de arrastro cuatro cabalinas tengo que editarlo cantidad cuatro como es nivel uno va a tener furia va a tener defensa sin armadura y así sucesivamente cuando suba de nivel recuerde repito es en rasgos bárbaro detalles nivel 2 ya va a ser nivel 2 va a tener dos dados de golpe pero casi todo se tiene que configurar manualmente de momento muy bien el usuario barbie bueno antonio su personaje es barbie él puede ver este mapa su totalidad porque si está configurado pero solo este mapa voy a regresar como dm y voy a iniciar voy a iniciar sesión como jugador y dm a la vez para para probar algunas cosas eso se hace en localhost dos puntos 30 mil o si se van a configuración enlace de limitación es el primero que su su ip local pero como antonio ya está de este paso el dm y de este va a ser jugador muy bien ahora voy a jalar antonio al templo de la muerte derecho a activar y se va a mover para allá como no tiene ningún toque en la escena el va a ver todo oscuro porque esta escena está configurado para que necesitan un token para tener visión que sería acá visión de icono ok vamos a arrastrar el token de él que es barbie y lo vamos a poner que llegó de abajo ya está ya está puede ver hasta acá muy bien pero fíjense en él aparece el nombre de la escena templo de la muerte vamos a cambiarle para que no se vea tan amenazador el derecho configuración acá abajo le voy a poner templo guardar y ahora le va a aparecer templo no templo de la muerte mucho mejor pero a mí me va a seguir apareciendo templo de la muerte acá en las escenas voy a eliminar su personaje hay aprovechando sorry el jugador no puede eliminar a sus personajes de lienzo solo el dm muy bien si el personaje exploró y quiero resetearla a nivel de guerra eso se hace en iluminación donde está la nubecita la nube no el cesto de basura el cesto de basura borra todas las luces del mapa y ya ya no tiene explorado lo que ya había visto ups muy bien y lo mismo pasa con los demás jugadores ellos ya van a poder ver voy a activar el mapa para traérmelo el mapa normal fíjense lo que mira él y fíjense lo que mira el dm ahorita no puede ver esto porque no tiene permiso suba el permiso a uno para que vean cómo funciona configurar espectador y le debería de aparecer ok tendría que irse a notas de diario activar la opción y ya va a estar y él va a poder verla pero no editarla también le aparece en su pestaña de diario directamente pero como 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 acordamos decidimos que no pudieran verlo uno ya no lo va a ver y a grandes rasgos así es como se asignan jugadores o más bien tokens a los jugadores un jugador puede tener tokens indefinidos puedes asignarle lo que tú quieras simplemente funciona igual es clic derecho por ejemplo quiero que él sea el dueño de su cultista clic derecho configurar permisos y escojo quién es el dueño así sólo puede verlo si activamos espectadores es útil cuando queremos hacer una cámara le damos un token nuevo y todo lo asignamos como cámara como observador ya lo arrastramos y ahora cuando ellos no tengan ningún token seleccionado van a poder ver lo que vean igual recuerden que para jalar a un solo jugador a una escena es en la parte de abajo clic derecho traer a la escena actual y él solo se va a ir allá y los demás se van a quedar es como para separar el grupo en dado caso de que sea necesario ya para terminar les voy a dar algunos tips y notas voy a activar la niebla de guerra simple fall y así es como va a mirar el jugador ya dependerá de ti si instalaste un módulo revelarle a como se vaya moviendo es un buen módulo se lo recomiendo además si miran la parte de arriba del jugador sólo puede ver el mapa si activo el templo sólo puede ver el templo pero si yo quisiera por cierto no tiene token se lo voy a agregar jugadores barbie ahí está si yo quisiera que el jugador siempre pudiera ver el mapa simplemente le doy clic derecho en configurar y selecciono en accesibilidad todos los jugadores y le va a aparecer y ahora él solo puede cambiar entre este mapa y el que está activo de igual manera como dm va a llegar el momento en que vas a tener lleno de mapas y no vas a querer tener todos activos a la vez o todos mostrados en la barra de navegación para ocultar para ocultar o mostrar los mapas en la barra de navegación es clic derecho configurar le damos clic en mostrar en la barra de navegación y ya nos va a mostrar o clic derecho alternar navegación o clic derecho sobre el nombre alternar navegación y ahí podemos escoger cuáles mapas vamos a mostrar y cuáles no un tip es que con la tecla alt te va a mostrar los nombres de los objetos que están en el mapa o de la mayoría aquí puedes ver el nombre de las notas de diario que agregaste sin tener que seleccionarlo nuestro pequeño mundo ya está agarrando forma ya tenemos un pueblo y una mazmorra sería cuestión de irle agregando más ciudades y puntos de interés de acuerdo a nuestra campaña para la próxima incluiremos algunas notas de diario con vínculos dinámicos de ejemplo y usaremos la fuente de luz y sonidos ambientales para crear algunas escenas que estimulen el teatro de la mente y crearemos una lista de reproducción de momento sería todo nos vemos en el próximo vídeo